Y se le acerca la periodista y dice Hola, soy Sara, de un periódico español ¿Podría hacer una entrevista? El hombre dice, sí, claro, por supuesto ¿Cuánto tiempo lleva usted rezando aquí en el Muro de la Lamentación? El hombre dice, pues unos 60 años, yo creo Y claro, la periodista se quedó sorprendida ¿Y por qué es por lo que ora? ¿Por qué reza? ¿Por qué ha rezado durante estos 60 años? El hombre dijo, pues rezo porque los cristianos y los judíos Y los musulmanes tengan unidad y se comprendan Y desaparezca el odio en el mundo Y que nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer en un mundo seguro Y en un mundo de unidad Y entonces la periodista le dice ¿Y cómo se siente después de tantos años hablando? Y rezando por este tema Y le dice, pues ¿cómo se lo haga con la pared? Vivimos en un mundo de muchísima pluralidad Pluralidad de ideas, pluralidad social, económica, de tantos tipos Los hombres y las mujeres somos tan distintos Dentro de nuestro país están los guiris, están los españoles Dentro de los españoles están los gallegos, los catalanes, los payos, los quitanos Dentro de nuestras propias familias somos tan distintos uno del otro Y en el fondo de nuestro corazón anhelamos por una unidad Poder convivir en paz y armonía el uno con el otro Deseamos poder poner las noticias y ver que hay paz y unidad entre los palestinos y los israelíes Que las familias ya no están rotas Pueden convivir bajo un mismo techo Y en medio de esta pluralidad La iglesia de Jesucristo clama Es posible la comunión, común, unión entre seres humanos Es posible convivir Pero claro, nos miran y nos dicen Pero ¿de qué unidad se está hablando? Si tenéis más denominaciones que miembros en la iglesia Y quizás nosotros mismos nos hacemos esa misma pregunta ¿De qué quiere decir la Biblia cuando dice sed uno? Bueno, si veo como esta iglesia no se habla con esa Este miembro de mi propia iglesia no le cae bien tal o aquel A ese no le guste que levanta las manos A que levanta las manos no le guste que no las levanta En medio de toda esta desunidad ¿Qué tipo de unidad se está hablando la Biblia? ¿Significa que no debe haber denominaciones? ¿Que debemos ser todos iguales? ¿Qué dice Jesús? Jesús antes de ser detenido Se toma un tiempo para orar Y Miriam nos estaba contando un poquito de eso En Juan 17 Ora primero por él Luego ora por sus discípulos Y luego ora por ti Y por mí Sí, sí, por ti y por mí Juan 17 Del 20 al 23 Ruego también por los que han de creer en mí Por el mensaje de los apóstoles Para que todos sean uno Padre, así como tú estás en mí Y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros Para que el mundo crea Que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Permite que alcance La perfección En la unidad Y así el mundo Reconozca Que tú me enviaste Y que los has amado A ellos Tal y como me has amado A mí Esa es la oración Que hace Jesús Jesús es consciente De que Judas Lo está enseñando En ese mismo momento Está a punto de ser Torturado Crucificado Y en quien está pensando Jesús Está pensando en ti Carolina Pedro Damaris Josué Dice la Biblia Que Dios conoce Nuestros nombres Desde antes De la creación del mundo Y Jesús es Dios Y en realidad Sabe hasta tu contraseña En el Facebook Pero es curioso, ¿no? Jesús En ese momento está crucificado Ola por ti y por mí Y ahora Tres veces Por unidad Hasta ahí te perfecciones La unidad ¿En quién estarías pensando tú En esos momentos? Jesús está pensando en ti Antes, mientras y después De su muerte Y dice Te robo por ellos Para que todos Sean uno Como nosotros somos uno Y compáralo Nuestra unidad Con la unidad En la eternidad Y de alguna manera Hasta que no entendamos La unidad que hay Entre el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo No vamos a entender La unidad que tenemos Entre nosotros Dicen Expertos de estudios Revelan que Siempre vamos a intentar Ser como el Dios Al que adoramos Si tu Dios Es un Dios Bélico Vas a terminar Siendo una persona Violenta Si tu Dios Es un Dios Del placer El placer Es lo que vas a buscar En tu vida Si tu Dios Es un legalista Vas a acabar Siendo un legalista Y Jesús Y Jesús nos dice Que como Dios Tiene una unidad Así es la nuestra ¿Cómo encajamos esto? ¿De qué tipo de unidad Es esa del 3 en 1 En la eternidad? Eso nos suele costar A mí un texto Que me ayuda bastante Es el Génesis 2 Génesis 2 Nos dice Que el hombre Dejará A su padre Y a su madre Y será Una sola carne Será uno Y sin embargo El Señor dice Bueno, sabemos Que en realidad No se convierte En una persona Son dos personas Dos cuerpos Dos mentalidades Dos formas De vender el mundo Pero son uno Y es curioso Que ahí en Génesis Solamente se dice Que el hombre El ser humano Tiene la imagen de Dios Cuando es creado Hombre y mujer No lees el Génesis El hombre Está hecho A imagen de Dios La mujer Está hecho A imagen de Dios Es solo cuando Se crea Varón y hembra Esa relación Que es la imagen de Dios Si tú Si tú hicieras Un otro retrato De ti mismo Y tuvieras que pintarte ¿Qué pintarías? ¿Pintarías una persona? Dos o tres Pintarías una persona Eres una persona ¿Lo pilláis? Jesús es una comunidad De tres Y para poner su imagen En el mundo No crea una persona Crea dos personas Crea un grupo Una comunidad Ese es el Dios Trino Y esa es su imagen El ser humano Es un ser social Porque Dios Es un ser social Nuestra identidad Como ser humano Está siempre 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 Limitada En un grupo No como individuo Y es en esa diversidad Donde podemos decir Que tenemos La imagen de Dios Hay por ahí Un libro cristiano Para niños Que empieza algo así En el principio Era Dios Y Dios estaba solo Y no tenía nadie Con quien hablar Y no tenía nadie A quien amar Así que creó el mundo Ese libro Es pura basura En ese libro Lo que hay que hacer Es tirarlo A la papelera ¿Vale? Dios no estaba solo Antes de crear el mundo Dios no necesitaba Crear para amar No necesitaba crear Para conocer Él convivía allá Y era feliz En la unidad De la eternidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Siento A lo mejor Te has roto un poco Los esquemas Pensabas que Eras necesario Para Dios No somos necesarios Para Dios Dios es completamente Independiente de nosotros Y lo increíble Es que sin necesitarnos Dios elige Crearnos Y nos ama Y nos invita A formar parte De la relación Que Él ya tiene Ese perfecto Vínculo ¿Y cuál es ese vínculo? Ese vínculo Es el amor Y es un amor Divino No es un amor De que el mundo Puede ofrecer Es un amor Que está en su persona Y la unidad Por la que Jesús Está orando No es una unidad Entre Una unidad Organizativa Una No significa Que las organizaciones Cristianas Tienen que ser unidas Y tengan que conocer Todas las iglesias Y ser muy guays Unas con otros No es exactamente eso Lo que está hablando Está hablando De una unidad Espiritual Que trasciende Límites Fronteras Que trasciende Todo Y es una unidad Que rompe Barreras culturales Y que es capaz De incluso Unir a los enemigos Más odiados En este mundo No sé si conocéis La historia De un terrorista No sé si conocéis